Pica Pica Chia Pica Chia Y mueva, y mueva esa burra mueva Y traje el pica, pica, pica Chia Pica, pica, pica Chia Pica, pica, pica Chia Pica, pica, pica Chia Pico los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas Palmas Pico los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas 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 arriba, palmas arriba Por detrás, por detrás Agachate que se ve, agachate que se ve Como rebote ese culo Pokémon, Pokémon, Pokémon Y chato eso va acá, va acá Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y traje el pica, 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 Ni te copio, tengo estilo propio Palmas arriba, palmas arriba Squero, cuero Palmas arriba, palmas arriba Squero, cuero Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás